Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva fecha contra un jugadorazo argentino del carajo. Escuchá, porque me puertea el zorullo. Va a jugar el próximo Mundial de FIFA. Mil veces ha salido top 100. Ha llegado a la semifinal de la Copa Tais Sport y ha llegado a la final de la Copa Fravega. Y hoy por hoy está en su mejor momento. Por eso es el quinto participante para esta Pro Champions Serie. Y vamos a ver cuántos puntos obtiene con su mejor equipo. Porque la vuelta contra estos cinco jugadores va a ser absolutamente contra todos con jugadores de bronce. Le voy a mandar una invitación a Nico. Vamos a salir a cancha para jugar el primer partido. Y recuerden que en la descripción del video van a tener absolutamente todas sus redes sociales. Canal de Twitch, canal de YouTube. Para poder seguirlo de cerca y aprender cómo se juega un poquitito a esto. También tienen mi canal. Pero bueno, estos pibes dicen que saben jugar. Vamos a ver el equipo. El equipo. El equipo. Neymar ahí. ¿En serio? Dani Alves y Mar... Este me está boludeando. Este me está boludeando. Nada, listo. Tranquilo, tranquilo. Ah, me está boludeando. Confirmado que me está boludeando y me está jugando con Marcelo, Totti y Dani Alves, Totti arriba. Offside, offside, capo. Offside, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Debo reconocer que me descolocó con el equipo que me salió. No, no, no. Bien, Mellerín. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 22 minutos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, sos muy boludo. Sos muy boludo, Seba. Sos muy boludo. Pero no boludo. Muy boludo. Te juro que lo estoy odiando, pero con un sentimiento muy fuerte. Pone a Marcelo arriba el atrevido. No, hijo de puta. La tira larga no lo agarrás, pero ni con un taxi, boludo. Tres goles. La concha de la lora. Dale. Casi te metes adentro, Huguito. Por favor. Por favor. Por favor. Lo malo. O sea, me descolocó con el equipo. Te lo tengo que reconocer. Me está faltando respeto. Me toma de pelotón este pibe y me está tocando los huevitos. No, sos un tarado. Sos un tarado. Sos un tarado de verdad. Tenés que aprender que con el círculo tenés que rechazar. Tonto. Dale, Seba. Por favor. Sos horrible de verdad. En el próximo evento, cuando lo vea, le voy a decir casi cuantas. Y acá lo voy a agarrar así. Ay, la que me tapó, Hugo. La que me tapó, Huguito. Cuando te encaran, no tenés chance alguna. Y aquí bronca, bolita. Y aquí bronca, bolita. Tengo calentura, calentura, calentura. A ver, me boludeo, me boludeo, me boludeo. La venganza, querido Nicolás, va a estar con los bronces. Con los bronces no te vas a poder hacer el guapito que te hiciste acá. Te voy a sumar una derrota que sé que te va a doler. Porque los pros, viste, tienen ese morbito de, ay no, mis derrotas, mis derrotas. Teniendo en cuenta los goles, más la posición que obtuvo Nicolás, sumó un total de 700 puntos. Con los cuales se ubica en la segunda posición. Faltando absolutamente toda la vuelta. La vuelta será con bronces. La vuelta será momento de revancha. Y el objetivo, el objetivo es ganar dos de los próximos cinco partidos que quedan. Como para poder saciar mi, mi, mi hambre amateur o de jugador pro frustrado. Amigos, recuerden seguirlo a Nicolás en todas sus redes sociales. Espero que les hayan gustado. A partir del próximo partido se viene ese saborcito extra de ver cómo se desempeña en un jugador profesional con jugadores de bronce. Nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau, chau.